¡Vamos! Ok, amigo, ok Muy bonito, la verdad, muy bonito Dice recompensas, un nuevo agente experto espía Esa boca Dice que hay que jugar al primero para entender este, pues me imagino que no porque yo estoy jugando y no tiene que ver, me parece Bonito Ok, ok Vale, me encanta cuando se queda así pillado durante unos segundos, vale, recompensas, rebelión de distrito Completa actividades de distrito para aumentar el apoyo a Dexect Vale, la punta de control, las restantes Recrutas expertos, recrutas expertos tienen habilidades o armas útiles para death check Cuando un discrito se revele, un recluta experto se unirá el equipo, bonito Distrito rebelde, rebelión en Kanden, perdón, de Kanden ¿Tienes? Recrutado, a ver Le doy para cambiar, no sé qué Esperemos que no me cambie, ¿no? Que aquí Warden estaba todo guapo, tío Me ha cambiado, ¿verdad? ¡Qué dicho, amigo! No, me la ha cambiado, ¿qué dice? No, no, no ¿Qué no? ¿Qué haces? ¿Cómo que no quiero...? ¿Qué dices? No quiero ser este, tío No quiero ser este, tío Ay ¿Qué era, Bluma? ¡Sé mi amigo! No, mira cómo corre el tonto, polla ¿Qué has descubierto? El Signals Intelligence Response Service ¡Qué raro, tío! O la Gestapo del Earl Grey Ha desarrollado una tecnología de vigilancia Llamada Reconstrucción en RA Es el último grito en violación del derecho a la privacidad Y, por lo tanto, puede sernos muy útil para encontrar Que no quiero ser este panoli, tío Quiero ser mi panolis ¡Que no huyas, Warden! ¡Que era broma, tío! ¿No se da cuenta que corro yo más andando que el corriendo, tío? ¡Uf! Te llevo enchufado Ah, ¿no puedo pegarle? No, no puedo pegarle ¿Cómo? ¡Quiero ser mi agente! ¿Por qué tengo este panolis, tío? ¿No puedo... A ver, mapa, no Tecnología, equipo ¡Esta es! Mira, esto es lo que tengo Este, este me gusta Cambiar agente a la G ¿Seguro que queréis seleccionar? Quiero agente papás Me gusta Bueno, se ha quedado un poco pillado No pasa nada, es que me prefiero a este, tío El otro, no sé Un hombre de 50 años Con... Un septum aquí, ¿sabes? ¡Lari! ¡Ey, ey, ey! ¡Toma, hagamos baila! Vale, pues ahora sí que sí Vamos a... Mira, este Vamos a pegarle, pégale ¡Toma! ¡Hostia, le he partido la boca, eh! ¡Aquí me corre este! ¡Aquí me corre! ¡Ven aquí, chaval! ¡Que llegue mi turno! ¡Ven aquí, imbécil! ¡Ven aquí, que te voy a enchufar! Ya, está, vale Déjalo un parcito Este, 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 a mí Este, a mí Me encanta porque se, se bajan O sea, le doy a la A y se paran, ¿sabes? ¡Se lo llevo! Esto es London Calling Estáis escuchando, Buchan Me parece estupendo, ¿verdad? ¡Wow! Está guapo como corre Esto es BMW, ¿eh? Al menos así el modelo Que le diría que es de BMW, vaya ¿Voy está un poco modificado? Me imagino que sí Para no pagar licencias de coche Pero mola ¡Hostia! No está mirando eso, no pasa nada Atajamos un poco Ok, doki Si sientes que estás fuera de tu elemento O que necesitas un descanso Siempre puedes llamar a tus nuevos compañeros Tú decides Hasta luego Otra vez, no decilo, ¿no? En teoría, la reconstrucción en RA Me permitirá usar fuentes con datos de vigilancia Para reconstruir eventos del pasado Accede a un transmisor de datos Para que obtenga los metadatos de la zona Eh, no me ha visto usted, caballero Oh, bonita, ¿eh? Ah, se está aquí Vale Interactuar Interactuar, interactuar Mira que guapa Ahí con su casco todo potente, tú Me haría más casi en la vida real, ¿eh? Y ahora pongamos a prueba este sueño húmedo despótico Ejecuta una prueba De reconstrucción en RA Atento, atento, atento ¿Cuántos hay? La otra vuelta, la otra vuelta, la otra vuelta La otra vuelta que te enchufo ¿Qué pasa? ¿No hay más cosas que ver o qué? ¡Dios! ¡Atácalo con Fu! ¡Dios! ¡Vaya bicho, eh! Sí, sí Voy para allá ¡Hombre, que sí voy! Es para aquí, ¿no? Bueno, me voy a ver que tendría que ir para allá ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Dios! ¿Cómo la ha matado así? ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya! Tremenda falsedad, crack Está guapo, ¿eh? Mola mucho Desplegando RootKit Archivo de datos del Sears Ah, mantener Vale El Sears dispone de esta tecnología en su sede central Y acabo de virlarles el manual de instalación del sistema Y ahora esfúmate No podrás robarles el juguetito si te mandan antes a un gulag Oh, no, el gulag no, ¿eh? Pero bueno ¡Uy! Fabián ¡Olé! Sí, Fabián a tope Subir, bajar Vale Uche de la zona Pues muy fácil, la verdad Muy fácil La verdad es que es bastante fácil, ¿eh? Muchas gracias, Fabián Copero Para conseguir esa preciosa tecnología de... ¿Mi coche? Este ¡Uf! Está muy guapo ¡Uf! Es un servidor en todo ¡Uf! Es un servidor en todo Esta mujer nunca me ha gustado, ¿eh? ¡Toma! Dame alguna vista sobre dónde buscar transportistas de ese tipo Bueno, vamos a poner a funcionar las neuronas Sí, me he dado, flipa En todo Londres tendría acceso a un dron de construcción Tal vez, qué sé yo, un obrero No me digas Me he dado, tío No ha sido tan difícil, ¿no? Y hay un solar en construcción cerca Apuesto a que allí encuentras algún obrero u obrera que podamos reclutar Estas son las coordenadas ¡Hostia! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Uah! ¡Uf! ¡Eh! Un viejo calvo Está guay, porque puedes matar a quien te da gana y no te dicen nadie nada O sea, en plan, pues muy bien, ¿sabes? Vale, ya por Dios ¡Ahí va! ¡El tobillo, caballero! Se le ha quedado el coche Y luego se lo doy Pues... Se va para allá ¡Opale, caballero, caballero! Madre mía, tú, el señor, ¿no? Que me levanta el buga Qué raro, ¿verdad? Es como si hubieran cosas delante Ya me han sido humanos Van a estar a personas Ah, vale Tengo que bajarme el coche No, no Mi amigo Ahí está, enfunda, enfunda Hola, buenas tardes Iniciar aquí el convertimiento Guarden el opresor, le decían ¿Cómo? Oh, bonito Desde aquí se ha preso pato bien gordo Venga, ocupate, papá Bueno, tenemos gastos que hacer No sé qué, no sé cuánto Eh... Ya está Toma ¡Uf! ¡Era montaca! Para blanquear el dinero que ganan los Kelly En Candid Market con sus chanchullos El registro de la deuda debería estar ahí Entendido ¿Eh? ¿Puedo quemar ruido? ¡Talón, picao! ¡Hostia, me acuerdo, ¿no? ¡Uah! ¡Hostias! Pues sí que me puedo caer, tú ¡Hostia, la moto no gira, no va en coña, eh! ¿Hola? ¿Y esa música? ¿Toda la cara? ¡Ah! Se supone que estoy montado Por eso suena así Es medio tonto mi personaje, eh A ver, al otro lado Así que yo Es muy tonto, tío ¿No eres capaz de...? Bueno, pues nada Ahí, se ha quedado como si estuviera montado la moto Muy bien, hombre A tope Vale, pues tenemos que conseguir otro vehículo En verdad estamos todo el rato robando coches, tío Y no me extrañas Así que total, no nos hace nada ¡Ah, un camión! Vamos a coger un camión No camiones con un camión Bueno, parece que este es el avión A ver ¡Hola! Un saludo, amigo ¡Ah! Y tampoco pasa nada, ¿no? Este es de la poli No pasa nada, ¿no? Perfecto Mira el coche este Me gustaría saber cómo se pita, la verdad A ver, a ver De frente ¡Wow! Guapo, eh Guapo Me gusta, me gusta Vaya, por Dios Bueno El caballero ese ha llegado antes a su destino Vale, es muy lento Pero con esto no te paran, eh Y no sé qué pasa No sé si los cochinardes o algo No tengo ni idea, eh Hackeado No sé si los coches arden Yo creo que no, no No hemos visto tampoco Bueno, también tengo que hasta hace Bueno, tampoco girar el camión, parece ser Hasta hace unos segundillos No sabíamos que nos podemos caer de las motos, ¿sabes? Mira, hay que un puente Y tenemos que pasar por el puente, ¿vale? ¡Hostia, la motera! ¡Ahí va! ¡Cuidado, señora! ¡Cuidado! ¡Ahí va! ¡Señora! ¿No tienes la herramienta que necesitas? Puedes cambiar tu herramienta por otra distinta Una más apropiada para la situación ¡Vaya, vaya! Al clan Kelly se le han subido los humos a la cabeza Nunca habían montado un negocio a esta escala Busca un terminal o algún dispositivo En el que los Kelly hayan podido guardar los registros de las deudas ¡Tía, esquivada! ¡Toma, guantazo! ¡Va a venir con un palo! ¡Flipa! Pensé que es esto ¿Presica o qué? ¡Toma! ¡Toma! ¡Va a venir aquí! ¡Cuántos mierda! ¡Toma! ¡Venga! Y las gafas ni se te quitan, crack Vale, pues bonito, ¿no? ¿Era para aquí? Yo creo que sí, ¿no? Me apetece pegarle Estamos a pegarle Que no seas que, chaval Mira, esquivado Toma, guantazo ¿Estos son los hombres de gafas o qué? ¿Totos con gafitas? ¡Toma! ¡Contra la pared! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Vaya guantazo, margada, ¿no? ¡Toma! ¡Toma! ¡Pum! ¡Vale! ¿Puedo traer el coche este? A ver Desde aquí ¡Toma! ¡Bugueado! ¡Hackea el juego, decía! ¡Toma! ¡Mata esa! ¡Toma! ¡Oh! Muchas gracias, compañero Regalado ese saludo muy grande Para Esteban Grande crack ¿Qué suena, tío? Ah, bueno, me voy ¡Ay, no! Un drone asesino ¡Me voy! ¡Hola! ¡Eh, eh! ¡Eh, chaval, 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 chaval! ¿Sabes qué me estás contando? Esquiva, esquiva, amigo Me lo han pegado, ¿no? ¿What the fuck? Toma, puto, don de mierda ¡Ah, que hay más gente aquí! ¡Escuchad! ¡Flipado! ¡Venga, ahora aquí, tontería! Me viene por la espalda el tonto de los cojones Vale, pues tenemos que irnos por aquí, ¿eh? ¿Puedo jackear esto de irme? ¿Puedo jackear esto de irme? Bueno, cuatro disparidos al pecho Y el tío aquí como si nada, ¿eh? Muy bien Vale, a ver si los puedo perder, ¿vale? Pues no sé Si apenas he hecho nada ¿Me puedo subir encima? ¿Recuerda que lo que es malo para la sociedad Es bueno para DedSec Puedes jackear a esos cabrones Y utilizarlos para reconocer el terreno Vale No pasa nada Ya es un poco tarde, la verdad Vamos a ver si pedimos Borra material de la extorsión Ah, pero tengo que entrar Sí, tengo que entrar Vale, vale A ver si puedo ir por fuera o algo Pero no No me deje ir por fuera Vamos a entrar entonces Hackear esto, amigo Hackear Bueno, en verdad es una tontería Así ya estaba fuera antes Ya estaba dentro Vamos a ir por donde hemos vuelto Va Vale, creo Vale, ya lo hemos perdido Perfecto Me han picado una paliza ahí Gitana que te cagas tú ¿Eh? ¿Te está abierto? Bonito Ah, aquí me persiguen otra vez ¿No? Vale Ah, cannabis y fentanilo mezclados al fin Gracias al milagro de la genética Parece demasiada mandanga para mí, querido Vale Borra el registro de la deuda Para que nuestro amigo Deje de estar en números rojos Y, lo que es más importante Fuera del alcance de los Kelly ¡Pabuloso! Vamos a leerlos a tiro Gente, lo siento mucho Pero nos leemos a tiro, ¿vale? A ver si se pone aquí el amigo ¿Invisible? Invisible ¡Invisible! ¡Vaya que voy! ¡Que soy un crack! Ni me has visto Ni me has visto venir Igual un poquito así Bueno, espérate A ver si tienen Ah, que mi arma es de mentira Vaya puta mierda, tío O sea Casi dice yo ¿Cómo me cuesta tanto matar a la gente? Si es que no tengo una pistola Tengo un puto táser de mierda Me lleva basura de arma Tonto los cojones ¿Cómo baila tú? Vale, entremos Ah, Pablo, ¿tás tú? ¿Cómo estás jugando el R6? Los drones Observen todos nuestros movimientos Y parezca que vivamos en una cárcel En forma de ciudad Recuerda que lo que es malo Para la sociedad Puedes hackear a esos cabrones Y utilizarlos para reconocer el terreno ¿Qué hacéis, tío? Muchas gracias, Esteban, compañero Gracias por esos Pitazos ¿Qué hace? ¿Está bien o qué? ¡Oye, amigo! ¡Ah! Y la mato Pues bonito, la verdad Bonito Muy interesante, ¿no? ¿Cómo lo ha matado? Vale, es para aquelante, ¿no? Ok Que me ves, chaval Que me ves Piratear ¿Puedo girar para la izquierda? Sí A ver ¿Es a la V? Aquí Ah, que es ahí arriba Ah, tengo que entrar en el coche, entonces A ver ¿Me verán? Sí, tío ¡Hostia! No hay nadie Toma Vuelta a mente Toma, aguantazo He pegado otra vez Que otra vez enchufo Toma Toma Cate Toma Y te esquivo Y te golpeo Toma Bueno, bueno Eh, chaval ¿Qué vas? Bueno, bueno ¿Qué pasa? ¿Esto no es uno para uno o qué? Toma Te esquivo y te mato, eh Toma Guantazo para ti Para que vuelva a meterte Bueno Y si le pego en toda la boca Con esto, tío Vamos a hacer una cosa A ver Vamos por culo, eh Me voy a quedar todos los cojones Ah, bueno Espérate Que he disparado a los otros Vale Viene uno Ah, pero te has tocado de vida, eh No, hombre No Vale Cómo mierda Sube ahí arriba Ah, por aquí Sube, sube Sube Un poquito de su arma Tengo una mierda de De arma, ¿no? ¿Dónde era esto? Era Aquí delante Ah, que tengo más gente para atrás Ah, vale O sea Que tengo que pegarle Mira más Son todos hipsters, tío What the fuck ¿Es aquí? Sí, ¿no? Sí, pero no me dejas hacer nada, ¿no? Voy a rematar de extorsión ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Matarlos a todos? No creo, ¿no? Me matan Me matan Bueno, que me están pegando, ¿eh? Toma te digo Eh Pues Tengo que ir de nuevo para abajo, ¿tú? Que de mierda armas, ¿eh? Mira que había armas ahí para cogerse Pues nada Tiene que cogerse a la basura ¿A qué tengo que un drone? Ah, toma por saco Vale, pues tengo que bajar Porque no recuerdo dónde era esto A ver Ah, es ahí Pero no puedo subirme Eh, por aquí Vale, aquí Déjame ir a ver Vale, ahora sí Ah, vale Porque antes estaba el nero de la derecha Allí, ¿no? Sí, vale Vale, a ver si podemos ir por la izquierda Y esa música del horror, tío Bueno, si por qué no hay una pistola, tío Que me deje tonterías, ¿eh? Que nuestro amigo deje de estar en números rojos Y lo que es más importante Fuera del alcance de los Kelly Fabuloso Venga, cerramos la vuelta por si acaso, ¿vale? Para que no se escape el gato Está bueno, pues en verdad, ¿eh? Así la estética y tal Me mola mucho, tío Pues nos vamos, ¿no? Pues ya la zona Pues nos vamos aquí Fíjate Vale, mejor echamos un vistazo Ah, no, no Me voy andando porque ya tengo las puertas abiertas No sé si era por aquí No estaba una puerta abierta Es que para ti tengo que hacer No sé qué Mierda, o sea Aquí sí, ¿no? A ver Ah, no, no Está abierta Easy Reclutamiento completado Recluta Wildling Prize Este era para el de la obra, ¿vale? Añitaba que le echáramos ahí un cablecito No sé qué ¡Parkour! ¿Lo podré tirar al agua? ¡Hostia, que lo mato! ¿Qué se me mato, tú? Bonito Me ha gustado, tú Me ha gustado Trepa, trepa Vale, pues sigamos Se renuncie con Wildling Prize En el pub de Connie Toma, chaval Para que vuelva, ¿eh? Para que vuelva para sobre esta zona ¿Qué? ¿Esa presión? Bueno, bueno, bueno ¿Tú no sabes lo que es la presión? La presión es esto, mira ¿Ves? Al chaval le he pegado el tobillo ¡Víjate! ¡Ahí va! Mosquito La moto por acá Una pena, la verdad Es guay porque Que prácticamente no hay colisiones con nada O sea, le pegas a las cosas Y como si no le Como si no pasa nada, ¿sabes? Toma, hasta luego Mira ese Y ese también, y ese también Mira, todo ha quedado Mira, todo ha quedado Mira, todo ha quedado Ese también Este coche no me gusta mucho No corre demasiado Es gracioso Qué gracioso ¿Viste? Venga, hasta luego Es que la policía tampoco Nos presta atención Así que guay Sí, está toda por saco Vamos a ver si podemos coger ¿Este, este coche? Este, este guapo Este guapo Mierda, nunca me acuerdo que tengo la de esto Pero otra, aquí Madre de tos londinenses Con sus reglas extrañas Ah, no viene de aquí o qué Tío, ¿son todos los coches eléctricos o qué? Sí, joder Pensaba que era un coche De los de verdad, tío No está castaña eléctrica Que no suena ni polla ¿Cómo se pita? Me gustaría saber pitar la gente ¡Ay, me he tirado! Me atrapa que me gustaba mucho ese coche, ¿verdad? Lo mismo he dicho yo Putos conductores londinenses Una psicópata Psicópata la gente que está ahí Y no dice nada, tío ¿Le gusta que atropeñen? Para derecha, para derecha Muy bien, amigo Muy bien Toma Me he flipado, ¿eh? Me he quedado acá Se entraba por aquí, por la izquierda, ¿verdad? Sí Ah, no ¿Por el lateral? Ah, aquí vale, vale Ya está Quita, señora Pues tú lo digas, vamos Porque tú lo digas Vaya, estamos aquí Es que es Gordon, tío O sea, el detective del comisario de Batman, tío De Gotham City Bueno No tiene otra ropa ahí, muchachos, ¿sabes? Tanto lo mismo Toma tu nuevo equipo Cada hora ¿O un puto atropellando a la gente? Hola ¿Qué ha hecho? Ah, es un esto Ahí estamos Bienvenido a la resistencia Tiremos alto Sí, sí Hola Sí Probando Un, dos, tres Aquí se pilla localia Bien Ahora sí Vamos la bienvenida Etcétera, etcétera Ya te soltaré el discurso después Ahora necesitamos que tú y tu gran amigo Drone Subáis a la cima de la sede del Sears Y robéis un servidor ¿Podrás hacerlo? Voy para allá Oh, esta moto es bonita A ver cómo suena Oh, esto es otra cosa, tú Me gustaría hacer el pitar, tío Es que me gusta pitar Está guay Ah, cómo suena Uh, casi la piño ahí, eh Porque tengo que ir mirando el mapa un ratillo Y... Voy a tirar para la izquierda ahora En esta Gira a tope, gira a tope Y agira demasiado la moto, eh ¡Girao! Vale Eh, nos hemos confundido de lado para este ser, ¿no? Vale, vamos para otra Señora Ahora sí Y... ¡Pártago! ¿Otra para allá? Llega en lugar del golpe Ah, que está aquí, vale Bueno, casi eso Ahí, ahí ¡Opa! Ha pasado Que me he caído Eh, bueno Al menos este no es su normal, ¿sabéis? Sabe levantar la moto Aquí estoy A ver Drone de carga Este ¿Cómo lo he hecho? ¿Qué tengo que dar? ¿Cinco o qué? Y llamar a tu dron de carga ¿Cómo se llama? Ah, vale Que me toca Me tendré que bajar de la moto, ¿no? Me imagino Vale, sí Me tendré que bajar de la moto ¡Oh! Sobre todo el dron de carga Y piratealo Para montarlo Ah, está para allí, ¿no? Ah, mira Hola ¡Corre, corre! Vamos a hacer el dron de verde ¡Arelante, amigo! ¡Arelante! ¿Ahora qué hago? Ah, vale Ya está, vale Qué guapo, ¿eh? Mola, mola, mola ¿Puedo ir más rápido? No, vale Me hagas a la tú Vale Así voy a tener que ir muy lejos yo también, ¿sabes? Que no me apetece Ah, vale Claro, ponte el casco No sé que te reconozca Amarre un objeto pesado A ver ¿Cómo lo cojo? F1, mostrar controles ¡Ah, ya lo he cogido! Distraer Distraer no ¿Cómo es? Cambiar Soltar carga ¿No puedo matarle aquí esto o qué? Ah, no Que me tengo que ir para allá Joder, macho Quiero pegarle a ese Pensaba que era ese, tío Ok, let's go Let's go Está guapo en verdad Lo he dicho Los gráficos son los de menos y tal Por el hecho de que No sé, es un mundo abierto Mola bastante, tío Mira, puedo tirar la carga donde yo quiera Bueno, donde yo quiera Menos en la cabeza de la gente La verdad El juego está bastante guapo Tengo que bajar o qué Ah, entregar el servidor Ah, vale Que no tengo que matar a la gente Pensaba que sí Pensaba que tenía que matar a la gente, tío ¿Cómo ves la optimización del juego? De momento bien La verdad No me ha dado ningún fallo de nada Ni no sé Ay, mijo ¿Qué pasó? ¿Por qué habla así de repente? Al poco como colombiano ¿Esto qué es? Tiene alguna cosa extraña ¿Me gusta una prueba de reconstrucción? Ah, vale Reconstruye, reconstruye Lo he dicho No me ha dado ningún problema de rendimiento Ni nada así raro, ¿verdad? Quédate en la zona Hasta que haya descargado Los datos suficientes al servidor Venga, perfecto Descarga, descarga, amigo Bonita, la verdad Bonita la espera Descarga completa Pero necesito una muestra De datos más grande Te paso las coordenadas De una nueva ubicación Vale, perfecto Maravilloso Está compilando datos ¿Esto es para que yo vaya por ahí? Drones CTOS cercanos Sí, ¿verdad? Cámaras Y después lo ensambla todo Para proyectar lo ocurrido En esta ubicación Es que vamos a hacer camión, tú Es fantástico Vale, sí Esto es como la guía Vaya Todo esto Me gusta Bonito Hackeado Pobre saco Ese también Y esa moto también Y ese también Toma, opto que se vea de la moto Y ese más todavía Que es Poli Lo he hecho Lo único que me parece Así un poco Caquilla ¿Vale? Es el tema de que Puedes hacer literalmente Todo lo que te dé la gana ¿Sabes? El tema de que puedes hacer Todo lo que quieras Como que te No sé, le quita gracia Porque si puedes hacer Todo siempre que quieras Como que ¿Sabes? No sé si me explico Está bueno que te priven De vez en cuando Un par de cosillas Que digas Oye, no puedes hacer eso No, no que no puedas Sino que Yo que sé Que esto es un coche de policía Y que no ¿Sabes? Que tenga alguna multa Hacer eso Ah, mira Aquí he estado yo Creo que sí Sí, sí Aquí he estado yo La vida real Vamos a ir al camión Me voy a cagar en tus tirpes Tengo que hacer El saldo del vehículo Perfecto ¿Aquí es donde va a hacer El cambio de guardia? Sí, aquí es Aquí es donde va a ir El cambio de guardia Sí, sí Vaya, hola Esa cosita que he hecho ahí Sí, sí Es el precio de Buckingham Sí, sí Hay que hacer el cambio de guardia De guardia Oye, niño Que me monetizan Ah, bueno, mijo Le quito la música Le quito la música Ok, ok Dice, me haría que fueras Progresando poco a poco En el tema hackeo Sí, es que de momento Es como que puedo hacer todo ¿Verdad? Me dan de masal libertad Tío A ver, no sé A ver, está guay y tal Pero por ejemplo El tema de que puedas Literalmente hacer esto Siempre que quieras No tengas un límite Ni nada Lo puedes hacer Todo el rato El tema de hackear los coches Hackear drones Hackear todo En plan, pues buenas tardes Mira cómo te derrapó Toma ¿Sabéis? Ahí Y ahí No sé No hay ningún límite Digo, aunque sea Un pequeño cooldown O sea, que no puedes hacer Más de cinco Seguidos O yo qué sé ¿Sabes? Menos mal que no tengo Pegarle O sea, menos mal que Tengo que llevar el coche Al cual esté O sea, me da igual si está Toma ya Da igual si está Yo qué sé Un poco ahí abullado No, no, da igual Mira, mira la moto No se ha estrellado Perro Esto es para subir y bajar Uy, eso molaría Vale, aquí puedo tomar un atajo De hecho, creo que voy a hacerlo Bueno, tomé yo un par de personas No pasa nada Si no lo veo No es delito Como diría el gran filósofo Homer Simpson Homero Vale, allí en Latam Cuidado Está recibiendo muchos impactos Unos pocos más Y quedará frito Ah, bueno Pues, pues sí que Bueno, tampoco pasa nada La verdad Ya está Que me he estado pegado Por rato con todos lados Y no pasa nada Ah, vale Bueno, la verdad Es que un poco roto Sí que está, ¿eh? Toma tío Mira, que hay sangre Aquí le han pegado En la mollera Alguien Voy a acabar con esto Cambio Hostia, eso Ah Te están detestando No me digas que me están detestando En serio Me siguen persiguiendo Me siguen persiguiendo Sal del camión Y encárgate de ellos Disparale Estirales piedras Destrúyelo Psicológicamente Con ciberbullying Lo destruyo Es un poco pocho, ¿eh? Que no puedas matar a la gente, tío O sea, ellos sí que te pueden disparar Todas esas mierdas, tío Está lleno No sé El tema de que sea Sin balas, ¿sabes? Puedes hacer eso Trampa, trampa, trampa Toma En plan, un tirito ahí Pues bonito Venga, 100% No llegaba, tío Otro drone Otro drone Se pone que le estoy dando Pero no, la verdad Toma, toma, papá 98 ahora ya está, ¿no? Vale, ya lo tengo Veamos, no podemos cargar Con este servidor eternamente Y, de todas formas Hay que borrar nuestras huellas Sí Voy a sobrecargar las CPU Para provocar un pico de tensión Y destruir las baterías Perfecto El pulso electromagnético Destruirá tanto el servidor Como los drones Ya sabes A correr Ven, inminente Go, 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 go Vamos a bajar eso Así lo veo mejor A ver, a ver, aquí A dejar el camión Ah, vale, ya Suficiente, no, yo creo, ¿no? Bueno, ha estado bien, ¿verdad? Hemos dado un golpe Les hemos complicado la vida Un poco a los tiranos del mundo Y lo que es mejor Tengo un juguete nuevo Y ahora vuelve a la guarida Sabín quiere reunirse contigo Y con tus nuevos compañeros No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no